Daniela Alba es nuestra señorita Colombia que le dirá adiós a la corona pero pasa algo muy especial este año André y es que Daniela va a participar en Miss Universo el 19 de diciembre en Las Vegas por primera vez en la historia del concurso nacional de belleza tendremos dos señoritas Colombia que nos van a estar representando. Vamos a recibir a Daniela con sus últimas palabras. Durante un año tuve el honor y el privilegio de llamarme Colombia. Hoy termino este recorrido lleno de emociones. Hoy realmente sé que es Colombia, un país respetuoso de su diversidad cultural, de sus etnias, tradiciones y creencias, con gente pujante y solidaria. Con grandes corazones que se traducen en generosidad y entrega. Ser señorita Colombia me brindó la posibilidad de visitar lugares y paisajes que nunca imaginé, como el Nevado del Ruiz, el desierto de la Tatacoa, el Parque Arqueológico de San Agustín, la Catedral de Sal, entre muchos otros territorios que hacen únicos a mi país. Me despido con la satisfacción de haber cumplido con dedicación y disciplina en la labor que me correspondió. Sin olvidar que lo más grande que me llevo de este título es el amor de cada uno de los colombianos demostrado en millones de abrazos calos, en sonrisas y miradas orgullosas. Gracias por permitirme ser su embajadora ante el mundo. Ustedes son mi mayor regalo. Mil gracias por darme la dicha de ser por siempre su reino. Con todo mi amor, Daniela Margarita Álvarez Vázquez, señorita Colombia, 2011-2012. ¡Gracias! 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 Llegó la hora.